No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy aquí A nadie más podrás amar o no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quieras como tú A nadie más podré creer como tú Pues tú me quedas mi amor Todo mi amor Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Tú me quedas así Venga la salsa romántica ¿Por qué nos dijimos adiós? José Luis Villegas El poeta de la salsa Hasta la unidad llano de los bailes A nadie más podré creer como tú Saludos Sabroso ¿Cómo dices? Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Que viéndonos así Que viéndonos así Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí, cuando te diste adiós, te diste más así. Y, 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 por qué, te dejas muy triste, sonido y llorando, que entre tu brazo, porque si no vamos. Y, y, por qué, te estoy muriendo de frío, sin tu calor, no sé vivir. Y, y, por qué, te sorprendes mi naturaleza, pasas la noche sin dormir, porque tú no estás aquí. Y, 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 por qué, te fuiste aquí. Y, y, por qué, te fuiste aquí.